Hola, ¿qué tal? Soy Fátima Gómez. Como siempre, quiero dar las gracias a mis queridos seguidores de mis redes sociales. Muchas gracias, mucho cariño, siempre trabajando con mucho amor para entregar a ustedes muy buenas energías. Y como hoy, quiero entregarles informaciones sobre cuatro elementos que tenemos acá y que se pueden utilizar para más protección contra energías negativas en el hogar. Es importante proteger nuestro hogar, que es nuestro templo, a donde están nuestros sueños, nuestra familia, nuestros deseos y toda nuestra parte interior, nuestra parte interna. Entonces, es importante proteger nuestro hogar. Y le entrego acá informaciones sobre estos elementos. Para empezar, vamos a hablar del vaguá. El vaguá es un elemento protetor octagonal que tiene ocho fases, ocho lados, y que tiene un espejo. Y que esto debemos colocar en la entrada de la casa, en la puerta de la casa, a un lado de afuera. Porque la gente que llega en tu hogar, el vaguá absorbe toda la energía y transmuta, no dejando entrar en el hogar. Es importante que tenga el espejo central y que esté a la altura de la cabeza de la gente que va a entrar en tu casa. No puede tener adentro de la casa, porque si no va a absorber la energía y como el espejo reflete, ella va a generar con que esta energía rebote adentro del hogar. Entonces, en la puerta principal de la casa, a un lado de afuera, es la altura de la cabeza media de las personas que entran en nuestro hogar. Ya, el vaguá es un elemento muy importante que absorbe energías negativas, no dejando que traspase a tu hogar. Otro elemento que considero muy importante tenerlo, el ojo visor, que representa el ojo de Dios, que todo ve y todo sabe. Y absorbe también energías negativas, transmutando en el hogar. Este ojo visor, debemos tenerlo colgado de preferencia, adelante de la puerta principal del hogar. Puede ser en una ventana, puede ser en una pared, pero que dé de frente para la puerta de entrada. Porque en la medida que la gente entra en tu hogar, o tú mismo que entra con mala energía, con mala onda, que no esté muy bien en este día, este amulet va a absorber y va a transmutar toda la energía negativa de quien entra o de quien está en tu casa. Y va a purificar obviamente el ambiente, el ojo visor, el ojo de Dios, que todo ve y todo lo sabe. Ya, entonces no se olvide de colocar adelante de la puerta principal de tu casa. Ya, y va a absorber toda esta energía que nos son deseables que tengamos para nuestra familia y nuestro hogar. Otro elemento que considero importante tenerlo, el prisma. El prisma debemos colocarlo, hay de varios colores, el verde para la salud, este para transmutar las energías negativas de problemas económicos, de deudas, de falta de prosperidad. Este debemos colocar, de preferencia, en una ventana que tome los rayos solares. ¿Por qué? Porque ella va a recibir los rayos solares y va a expandir adentro de tu casa las energías del sol. Incluso va a mostrar todos los colores como luces que van a refletir dentro del ambiente. Aparte de ser muy bonito, también nos hace muy bien. Cuando queremos desarrollar la parte espiritual, utilizamos de colores azul, violeta, morado. Si queremos para la salud, porque también lo puede tener en el dormitorio, pero acuérdese que debe tomar la energía del sol. Él debe estar colgado en una ventana que tome la energía del sol. El verde, si quiere transmutar algún problema de enfermedad, de falta de salud. El amarillo, el café, para atraer prosperidad económica. Es importante tenerlo y ustedes van a ver cómo se reflete la energía del sol adentro del ambiente. Aparte de ser muy bonito, nos da mucha alegría, bienestar y también la energía que necesitamos. Otro elemento que considero muy importante tenerlo es la mano de Fátima. La mano de Fátima representa la mano de la Virgen, que protege a sus hijos, que nos bendice, que protege al hogar, traiendo paz, evitando conflictos, protege a los niños contra accidentes, contra cualquier tipo de trauma o de problemas. Protege a nosotros, nos hace acordar la importancia de la familia, del ambiente del hogar, de la armonía en el hogar. Entonces, recomiendo que ustedes tengan estos cuatro elementos, obviamente que después vamos a estar entregando en otros videos, otros elementos que son importantes, pero en este momento considero que ustedes deben buscar y conocer y tener estos elementos, estos amuletos que van a traer armonía, salud, prosperidad y eliminar cualquier tipo de negatividad que pueda estar peligrando de entrar en su hogar. Y ustedes van a sentir la diferencia, después me cuenten. Bueno, quiero dar a ustedes muchas gracias y si te gustó mi video, o me gusta y suscríbete en mi canal. Que tengan una excelente semana, nada más. ¡Gracias!